Nos hemos sumado a una reunión prevista desde la Comisión de Asuntos Internacionales de la Redción a fin de, como temario único, trabajar los procedimientos relacionados con las repatriaciones de nuestras comunidades académicas de las universidades desde y hacia Argentina. Andrés Sabela, el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales en la Redción, básicamente nos comenta inicialmente sobre la reunión que se ha venido llevando a cabo en días anteriores con autoridades nacionales de migraciones, con el vicepresidente del SIN, Rodolfo Tecci, con Marina Larrea, responsable del programa Piesi sobre internacionalización de la SPU, con las cancillerías y demás autoridades a fin de ajustar detalles respecto, primero, al estado de situación sobre argentinos que están en el exterior y aún no han podido llegar a las universidades de destino a nuestro país. fundamentalmente de un número estadísticamente de 1.400 personas, hay 900 entre estudiantes, investigadores, docentes, la comunidad académica que todavía no ha podido realizar las repatriaciones correspondientes. Es por eso que nos solicitan a cada una de las universidades la actualización de los datos e información respecto a los estudiantes que tenemos aún en el exterior y que necesitan ser repatriados, los estudiantes extranjeros y los estudiantes extranjeros que aún están en nuestras universidades.